¡Marketing Online, episodio 1205! Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un viernes más a Marketing Online, el programa, el podcast, en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias, del Marketing Digital, del Marketing en Internet, del Marketing 2.0, del Inbound Marketing, del Marketing de redes, del Marketing de Da Igual. Llamadle como queráis, esto es Marketing Online. Hoy, viernes 21 de diciembre de 2018, programa que vamos a dedicar a la gente que tiene un podcast sin monetizar. ¿Por qué? Porque vamos a ver si podemos poner remedio a todo esto y monetizar ese podcast en el monográfico de hoy. Pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de Marketing Online, desarrollo web y todo aquello que necesitáis para montar o mejorar vuestro negocio online, idea, proyecto. Ya sabéis que cada semana hay un nuevo curso, que cada día hay dos nuevas clases. Esta semana estamos con el curso de Audacity, que es este fantástico software libre gratuito para grabar y editar podcast. Esta mañana vemos cómo mezclar y esta tarde vemos cómo exportar ese archivo que ya tenemos, que dices, bueno, ya está todo preparado con sus pistas, sus historias, ahora lo vamos a exportar para subir a nuestro hosting o el hosting donde lo tengamos. Pero para que tenga ese tamaño perfecto, para que se pueda escuchar con toda la calidad, pero con no pese extremadamente. ¿Por qué? Porque si tenemos un archivo demasiado pesado, va a tardar mucho más en descargarse. Y en algunas ocasiones, como pasaba en mis primeros audios, podía interrumpirse porque aún no había acabado de descargar todo el audio y habías llegado, ¿eh? Como en YouTube, cuando tienes una conexión mala que va pausándose. Bueno, pues vamos a ver cómo hacerlo. En fin, señores. Y hablando de podcast, precisamente, porque no solamente los podcasts se pueden grabar y editar, sino que también se pueden monetizar. Voy a enfocar este monográfico a través de la experiencia que tengo monetizando podcast, que creo que los monetizo todos, ahora los repasaremos, menos quizás mecenas, ¿eh? Bueno, pero que también tiene un proyecto montado alrededor de mecenas, pero más o menos todos los monetizo de una forma u otra. Entonces, vamos a ver qué canales, qué formas tenéis para monetizar un podcast y los pros y los contras de cada uno de estos. Hay cinco puntos clave que me han salido y dentro de estos, algunos subpuntos, pero los he categorizado así porque creo que queda todo más lógico. Vamos a empezar, pues, por el primero. Tema de contenido extra. Es decir, contenido premium o contenido de pago, como lo queráis llamar. La idea es, a ver, y algunos puristas dirán, bueno, pero no estás monetizando el podcast, sino que estás ofreciendo un contenido extra a la gente que ya te escucha en el podcast. Sí, seguramente, lo que queráis, da igual. La idea es, alguien que tiene un podcast y dice, escucha, a mí me gustaría sacar un poco de dinero de todo esto, porque ya que lo hago y llevo tanto tiempo, ya a estas personas les da igual que sea a través de la técnica 5, la 3, la 1 o la 4. Cada uno que elija la que prefiera. Lo digo porque en el mundillo del podcaster hay siempre esta división interna de decir, no, no, es que yo quiero vivir del podcast, pero solamente haciendo el podcast. No quiero añadir nada extra. Esto es lo que hago. ¿Se puede monetizar sí o no? Bueno, pues ahora veremos todos los caminos, porque la monetización puede ser directa o indirecta, pero en todo caso, que cada uno aleja el suyo, ya está. Bueno, pues lo que decía, contenido extra. Hay cuatro tipos, ¿vale? Bueno, hay muchos, pero yo os voy a hablar de cuatro, que son los que más conozco y creo que pueden ser de más interés. Y tengo ejemplos para poneros, para que veáis un poco cómo funciona cada uno. Uno sería a través de episodios del podcast extra. Esto es un clásico, se hace muchísimo, y es el caso de Así lo Hacemos, que es el podcast que hacemos los viernes, que es abierto, el público, el normal, para entendernos. Pero luego tenemos dos tipos de episodio extra. Uno es el episodio de Así lo Hacemos Premium, que sale el mismo viernes, en el cual Alex y yo hablamos de gobernar el mundo SL, que es la SL que hemos montado, y entonces vemos los ingresos, los gastos, el margen, los beneficios, cómo nos repartimos el dinero, o sea, cómo va todo. Y cómo va cada uno de los proyectos de la empresa. Ya sabéis que tenemos ahí, pues, tres, cuatro, cinco líneas de negocio. Entonces, cómo va cada una, lo que nos aporta, qué le tenemos que dedicar a ello, etc. O sea que, en ese sentido, es un sistema. Pero también, ojo, hay las consultorías de los miércoles, que cada miércoles sale una consultoría, también solamente para los usuarios Premium, en el cual hacemos un análisis web, una consultoría web de un cliente que ha pagado por ello. Es decir, es una consultoría que se puede contratar en asilohacemos.com barra consultoría, que también sería una forma de monetizar un podcast. Lo que pasa es que ya no me meto ahí, porque ya sería ofrecer un servicio como tal, ya no va tan ligado al podcast. Pero bueno, como decíamos, pues hacemos un análisis de una página web, vamos repasando todos los puntos, y Alex, en el mundo del diseño y yo en el mundo del marketing, hablamos de qué modificaríamos. Además, ahora hemos agregado vídeo, porque pasaba que nosotros hacíamos una valoración de la web, pero cuando la gente escuchaba el audio, claro, la web ya había cambiado. Con lo que ahora también grabamos la web y lo tenemos ahí en vídeo, por si alguien lo mira cuando el cliente ya ha hecho los cambios. Bueno, pues estos son episodios extra. Entonces, si alguien se apunta, tiene no un episodio a la semana, sino tres episodios. Uno normal, uno en forma de consultoría y uno en forma de Premium. Pero no deja de ser lo mismo, aunque uno tenga el añadido del vídeo. Así pues, episodios extra. Esto lo podéis hacer con PowerPress y Restrict Content Pro y ningún problema. Vais a poder tener vuestros episodios Premium para que escuchen única y exclusivamente las personas que se apuntan. Por otro lado, también hay la posibilidad de hacer sesiones de preguntas y respuestas, o de AMA, que dicen los americanos, de Ask Me Anything, que básicamente son directos, que puede ser a través de un chat, puede ser a través de un hangout, puede ser a través de... da igual, podéis hacer un podcast en directo y que la gente os mande las preguntas a través de un chat. Lo podéis hacer como tenemos, por ejemplo, en alguna pregunta.com, que es un chat y vas leyendo. Da igual, la idea es hacer un directo en el cual los suscriptores Premium puedan entrar, puedan preguntar, puedan interactuar. De forma que tú sí tienes que crear contenido extra, pero no deja de ser un directo. Que quieras que no, es más permisivo, porque la gente ya sabe que es un directo. Y, escucha, no es todo perfecto, porque lo importante es el contenido y formar parte de esa, bueno, forma de interactuar con la audiencia, con la comunidad. O sea, que también estaría ahí. Simplemente, para todas las personas que se apunten al Premium o que se apunten a través de este Membership Site que tenemos, con lo que queráis, vais a poder ver estas sesiones en directo. Que, repito, esto también se puede montar con Restrict Content Pro y envidiendo un vídeo, por ejemplo, en directo de YouTube, como hacemos en alguna pregunta. Pues ahí también sería esa posibilidad. Venga, tercer punto dentro del contenido extra. Sería material extra. ¿A qué me refiero? A todo ese material detrás de las cámaras, que normalmente no llega a ver la luz, como, por ejemplo, tomas falsas, cosas de cómo se está preparando. Todo lo que sería Making Of o Behind the Scenes, que dicen los americanos, que es un extra que está ahí, está creado el contenido, pero no es publicable, porque dices, bueno, que son errores o no sé qué. O, yo qué sé, pues un pre-podcast en el cual se hace, nada, un vídeo de dos o tres minutos hablando de lo que se va a hacer en el podcast. Todo eso que antes, cuando había los DVDs y los CDs, teníamos como comentarios del director o de los actores. No sé si habéis visto alguna película de estas, que puedes cambiar lo que es el canal de audio y colocar en lugar de lo que están diciendo los actores de la película, pues tenéis un comentario, un monólogo, un diálogo, si son varios, del director o del director y algún actor por ahí, que van comentando la película en ese momento cuando era el rodaje. Es decir, si estamos viendo una escena en una película y ahí está el director, pues va comentando, ah, sí, esta escena la rodamos así, tuvimos este problema y lo otro, no sé qué. Yo soy muy fan de esto, ¿eh? Bueno, pues este tipo de cosas también se valora mucho. O sea que ahí quedaría. Si usáis cosas como tomas falsas, pues no vais a tener que crear nada más. Pero si queréis hacer algo estilo comentarios del director o un poco de making of, sí que vais a tener que crearlo. Y finalmente, el cuarto, que son bonos descargables. Podríamos llamarles infoproductos, pero en lugar de venderlos como tal, como infoproductos, pues son unos extras. Por ejemplo, los que os suscribís a boluda.com, aparte de acceso a los cursos, al soporte y todo, también tenéis en las notas del programa La Escaleta, que utilizo yo. No es descargable, sino simplemente es una parte de las notas del programa que está restringido y cuando te identificas como suscriptor puedes verlo. Entonces, ahí comparto las escaletas. ¿Por qué? Porque a algunas personas les interesa o también porque han escuchado algo y les interesa tener ahí todos los puntos. Muchos lo hacéis. A veces no tenéis tiempo de escuchar un podcast y dices, ostras, pero me interesa y tal. Bueno, pues van a las notas del programa y ven directamente todos esos puntos que he ido comentando. Y ahí está lo importante. Bueno, pues esto sería otra posibilidad. También podríais curraros un PDF. Por ejemplo, en Así lo Hacemos, también todos los que están suscritos, tienen en asílohacemos.com barra recursos, tienen ahí todo de recursos, de descargables, de PDFs, de hojas que utilizo, de Google Sheets para temas corporativos. Todo eso está ahí. Con lo que también hay esa posibilidad. Claro, en Asilo no nos cuesta ningún extra hacer esto. Porque, por ejemplo, el otro día hablábamos de cómo modificar y tunear, por ejemplo, Gmail. También tengo tuneado Facebook, Alexa ha tuneado Trello. Y entonces, eso es un código que ya tenemos. Bueno, pues lo compartimos, lo dejamos ahí y es un recurso más. Todo lo que, ya os digo, sea material, bonus, digital, descargable, adelante. Hay una posibilidad, pero que no os la recomiendo, que es todo el tema del merchandising. Que si tazas, que si camisetas, que si polígrafos, pero esto es un cristo, ¿vale? Porque suele ser algo que no tiene un precio demasiado elevado. Tienes que lidiar entonces con las agencias de transporte y, bueno, al final, es que realmente no vale la pena. Porque es que te complicas mucho la vida. Entonces, sí que yo entiendo que alguien diga, yo es que quiero hacer el podcast, no quiero estar ahí pendiente de los envíos para esos montones e-commerce. O sea, que yo, en principio, lo descartaría. Otra cosa es que vosotros tengáis, yo que sé, pues alguna camiseta en la tostadora o donde sea y, bueno, pues colocáis el enlace como si fuera, yo que sé, casi que un enlace de afiliados. Pues también habría esa posibilidad. Bien, todo esto sería la primera sección, que es contenido extra. Vamos ahora a hablar de la segunda, que es más interesante, que es la de comunidad. Claro, ya que tienes audiencia, tienes comunidad. Entonces, puedes hacer cosas con esta comunidad que seguramente van a apreciar. Por ejemplo, la primera, dar acceso a las personas que son parte del Premium o del Membership o de como lo tengas montado, a la comunidad. Por ejemplo, en Así lo Hacemos, o también en Veganismo, que era el proyecto de este mes de diciembre, todo lo que son los comentarios son solamente para personas que están suscritas al Membership Site. De forma que se crea una especie de foro para entendernos. Y sé el foro, porque he detectado que funciona mucho mejor poner los comentarios solamente para los Premium que montar un foro. Porque montar un foro está muy bien, no os digo que no, pero es muy difícil dinamizarlo. Porque la gente ya tiene bastante trabajo a lo largo del día. Y si además de todas las redes sociales, de ahora me voy, yo qué sé, pues a Facebook, ahora a Twitter, ahora no sé dónde, ahora un grupo que tengo en no sé qué otra red social, ahora esta página. Si tienen que ir expresamente a tu foro para comentar y tal, va a ser muy difícil. En cambio, el sistema de comentarios de WordPress funciona muy bien. Incluso se puede avisar cuando alguien te ha contestado y no hace falta que montes un foro aparte. Lo que pasa es que en lugar de haber temas, que es típico que alguien saca un tema y la gente ahí en el hilo va comentando, pues se hace a raíz de los episodios. Hoy hablamos de esto. Y este episodio, podríamos decir que es el punto de partida del hilo de comentarios y además que se permiten comentarios anidados, como si fuera un foro de gente contestando a gente y tal. Es mucho más práctico y yo lo he probado, ya os digo, tanto en Así lo Hacemos como en Veganismo y funciona muy bien, con lo que también os lo recomiendo. Esta sería una posibilidad de dar acceso a la comunidad, pero si queréis montar un foro, montar un foro. Si queréis montar, yo sé, un chat, montar un chat. Hay plugins para WordPress que podéis luego restringir y ningún problema. También podéis montar, vamos, un BodyPress, que es una especie de red social, todo lo que queráis. Al fin y al cabo, se trata de dar acceso a la comunidad, a la propia comunidad, para que interactúen entre ellos. No hay más. Pero es que podemos ir un poco más allá. Por ejemplo, el tema del reconocimiento de comunidad. Hay dos variantes. La primera es a través de un carné, que esto es quizás más americano. Pues, hey, tengo el carné de Asiler, por ejemplo. Lo que pasa es que esto funciona más en Estados Unidos. Aquí no somos tan fans de tener un carné de así lo hacemos. Bueno, al menos que yo considere, ¿no? Pero también a través de un directorio. Y esto, por ejemplo, es lo que estamos haciendo ahora en Algunapregunta.com, que todos aquellos que se suscriben pueden tener acceso a un directorio en el cual se pueden dar a conocer. Y además, ahora, esto lo tenemos cerrado, pero lo vamos a abrir y cada uno tendrá, atención, su propia ficha. Y vamos a poder poner ahí, pues, un poco de biografía, la imagen de Avatar, bueno, todas estas cosas. Y además, enlace a su página web. ¿Qué quieras que no? A nivel de SEO, pues mira, también influye un poco el hecho de decir, mira, otro enlace que me gano. Y además que tengo ahí, pues como mi ficha de profesional. Pues también se puede hacer esto. Esto requiere ya un poco de programación, porque sí que lo podemos hacer con, por ejemplo, las páginas de autor de WordPress, pero los suscriptores no son autores, con lo que deberemos crear un rol aparte o en el rol que nosotros queramos darle la posibilidad que tengan esas páginas. O sea, que ahí quedaría. Pero es que podemos dar aún un paso más allá con voz y voto de la comunidad. ¿A qué me refiero? Bueno, son dos opciones, voz y voto, no hay más, ¿no? Pero la idea es, voz, poder participar en los episodios. El hecho de decir, pues mira, si te haces premium, vas a poder venir un día al año, por ejemplo, a participar en un podcast en directo. O si no, porque claro, esto va a funcionar si sois poquitos, pero si sois muchos y tenéis 300, 400, 500, ya me explicarás tú o claro, me va a tocar dentro de dos años, ¿no? Venir al podcast. Entonces lo podéis tener como una cosa aparte, una suscripción especial limitada. Por ejemplo, dices, vale, tú te puedes suscribir a este nivel y tienes todo esto, pero si optas por este otro nivel o si queréis, porque no, pues escucha, vamos a poner un especial que sea de pago único, puedes venir un día al podcast con nosotros. Esto, repito una vez más, es un concepto bastante americano, ¿eh? El hecho de decir, ah, pues voy a poder ir con estos al podcast y tal, que puede ser que en algunos casos funcione, pero no tanto como quizás el resto de cosas que estoy comentando que la gente dice, eh, yo pago a cambio de un contenido y no, para mí no es tan importante poder venir un día al podcast para hablar o lo que haga falta. Ojo, que en algunos casos sí, ¿eh? Esto, todo lo que estoy diciendo ahora es en base a mi experiencia. A partir de aquí cada uno que tome el camino o los puntos que estoy comentando hoy que más encajen con su público y más encajen con su podcast y su forma de hacer. Bien, y luego está el tema del voto, que esto lo hacemos también en boluda.com. De hecho, si vais a boluda.com barra proponer, ahí se pueden proponer nuevos cursos. Decir, ostras, pues ¿por qué no un curso de estos, los otros, no sé qué, no sé cuántos? Bueno, esto está abierto para todo el mundo, pero los que están suscritos tienen preferencia, de forma que pondera más cuando propone un curso nuevo, un suscriptor de alguien que no lo es. Se escucha a todo el mundo, faltaría más, pero esas personas que están suscritas y cuanta más antigüedad tengan, mejor, tenemos un Excel, esto ya lo he comentado en alguna ocasión, pero la idea es que tenemos un Excel. Y entonces ahí, cuando se propone un curso, se apunta el nombre del curso que lo ha propuesto, pero si es suscriptor, atención, puntúa en ponderación de la antigüedad que tenga. Esto se hace para premiar a la gente que hace más tiempo que está aquí. Si alguien que viene con, yo qué sé, tres años en las espaldas dice, hey, me gustaría un curso de esto, pesa más que si es alguien que acaba de llegar y propone un curso, que le vamos a escuchar encantados de la vida, por supuesto que sí, vamos a detectar patrones y qué es lo que la gente quiere y tal, pero esa persona que lleva X años, ostras, pues es un detalle porque lleva más tiempo en la plataforma, la conoce mejor, los profesores, etcétera. Y además que tendrá más sentido de alguien que está viendo los cursos desde hace mucho tiempo que alguien que apenas acaba de llegar. Bueno, pues también podríamos incorporar esta posibilidad para que la gente vote, por ejemplo, en este caso yo hablaba de cursos, pero podrían ser temas a tratar en el podcast. En Asil lo hacemos, por ejemplo, lo hacemos así, son los propios premium, los que están apuntados, los Asilers premium, para entendernos así, que nos dicen qué temas quieren que toquemos, ojo, tanto para el premium, para el podcast y los episodios premium, como para los normales. El tema está en darles más valor, o sea, en el momento en el cual alguien paga, ya sea a través de un membership site o puntualmente, a través de una pasarela, yo qué sé, y un producto o un infoproducto, se le tiene que dar más valor. En este caso, a ti te gustaría que habláramos de este tema, pues vamos a dedicarle un podcast entero. O sea, que viene ahí por ese lado. Y venga va, nos vamos al tercer de los puntos, que es el tema del acceso. Limitar el acceso, es decir, restringirlo, o todo lo contrario, liberarlo, en función del tiempo. Esto lo vemos en el curso de Membership Sites con Restrict Content Pro, el intermedio. ¿De qué va? Bueno, básicamente tenemos dos opciones. Podemos crear un acceso anticipado, que esto funciona muy bien en Patreon, lo que pasa es que funciona sobre todo en Estados Unidos. Aquí no somos tanto de esto, ahora lo veremos. O al revés, un acceso de Meroteca, que estamos más acostumbrados aquí. Os comento ambas posibilidades, ambas cosas, cómo funcionan. El acceso anticipado quiere decir que ese podcast o ese canal en YouTube, porque aquí estoy hablando de monetizar un podcast, pero esto todo es aplicable también si tenéis un canal en YouTube. O sea, yo os estoy hablando desde mi experiencia, que es podcast, ¿vale? Sí, que tengo un canal en YouTube y tengo el Echo y todo esto, pero eso no lo monetizo, ¿eh? Con lo que yo os hablo de lo que yo conozco y puedo hablar con conocimiento de causa. Pero la gran mayoría de estas cosas es aplicable a un canal en YouTube. Bueno, pues lo que os decía. Primera posibilidad, acceso anticipado. Quiere decir que ese podcast que tú publicas cada X tiempo, ese canal, esos vídeos del canal, antes de hacerlos públicos, puedes mostrarlos, por ejemplo, en YouTube, bueno, pues básicamente en lugar de publicar el vídeo, se deja en oculto, de forma que solamente se puede ver si tienes el enlace o si en este caso lo puedes embeder en tu propia página. Y algunos diréis, oh, es que se puede compartir el enlace. Claro, no es perfecto. También lo podríais hacer con Vimeo, por ejemplo, lo subís a Vimeo, lo cerráis, lo colocáis en vuestro site, que la gente lo vea durante la primera semana y luego cuando haya pasado una semana o X días, entonces ya se libera para todo el mundo. Esto ya os digo, funciona bastante bien en Estados Unidos, pero aquí he detectado que la gente es, bueno, pues ya me esperaré. Tampoco hay tanta prisa. Además, ya voy yo bastante liado con muchas cosas, pues mira, si lo veo una semana más tarde, pues lo veo una semana más tarde. En cambio, si lo cierras, directamente decir, no, es que esto es solo para los premiums, si no, es que no lo ves, aquí funciona mejor y convierte mejor. ¿Por qué demonios? Es que soy sincero. Esta opción de, ojo, a no ser que sea algo que se premie mucho ese contenido, la inmediatez. Por ejemplo, imaginaros que es algo de criptomonedas o de inversión en bolsa o de trading o no sé qué y que esa información es interesante y es válida, yo qué sé, pues durante 3-4 días, luego ya no. Bueno, pues ahí tendría más sentido, porque la gente paga por esa inmediatez. Y el otro punto de vista sería todo lo contrario. Es decir, no, yo cuando publique un vídeo o publique un podcast o lo que sea, lo va a ver todo el mundo, pero solamente durante una semana. Luego, si quieren acceder al histórico o en este caso a la hemeroteca de archivos o de lo que sea o de un post, porque esto también, todo esto es aplicable a un blog. Es más difícil monetizar un blog que un podcast o que un canal en YouTube, pero también se puede. Bueno, pues hay esa posibilidad. El hecho de decir, hey, ¿sabes qué? Esto es como un periódico online. Ya sabéis que los periódicos online la gran mayoría funcionan así. Tú vas y ves las noticias de la semana, del día, del mes y tal, pero si quieres acceder a la hemeroteca del archivo histórico de todas las noticias que tenían, debes pagar. Bueno, pues esa sería una posibilidad que funciona muy bien en medios de comunicación. Lo que pasa es que, claro, ahí vas a perder un poco en cuanto a SEO. ¿Por qué? Porque si está abierto, lo indexa Google y, vamos, tienes un long tail del copón. En cambio, si lo cierras, pues claro, Google no va a indexar nada de la hemeroteca, cosa que es una pena. Pero también habría esa posibilidad. Venga, y las dos últimas. Rápidamente, que me paso de tiempo, la cuarta es quitar publicidad o patrocinios. Es tan fácil como lo que llaman los americanos el easy reading o easy listening o easy viewing. Da igual, la idea es, si te haces premium, no vas a ver anuncios. Lo que hace YouTube, el hecho de decir, hey, ¿quieres saltarte los anuncios? Pues suscripción de YouTube Premium o YouTube Red o como le quieran llamar. Ya está, así de fácil, es que no tiene más. Lo que pasa es que esto solo encaja si tú estás publicando anuncios. Porque si no, no. Si tú tienes, por ejemplo, un patrocinador o tienes anuncios en la página web o yo sé, lo que sea que tengas de publicidad, tienes que aprender a quitarlo. Entonces, claro, igual va a implicar crear un canal aparte con el podcast y la publicidad o quitarlo a través de programación, pero la idea es que, eh, si yo pago, no quiero anuncios ni de audio ni de cuñas publicitarias ni nada. Bueno, es una posibilidad. Y la quinta y última de las posibilidades, bueno, que hay más, eh, ya os digo, pero vamos, son los cinco caminos que yo recomiendo, pues sería el tema de la publicidad. Entonces, tenéis dos posibilidades. Bueno, tenéis muchas, ya os digo, pero las que yo recomiendo, eh. La primera es temas de afiliados, que, claro, aquí el gran problema es que, a no ser que tú tengas mucha audiencia, va a ser muy difícil sacarse un sueldo. Porque, a ver, la idea de todo esto que os estoy contando es para sacarse un sueldo, eh. Claro, en así lo hacemos, estamos monetizando, pues yo que sé, son unos dos mil euros al mes, entre una cosa y la otra. Porque tenemos el tema de las consultorías, tenemos el tema del premium, tenemos el tema de los patrocinios, que ahora comentaremos. Claro, todo esto sumado, pues hace que sume unos dos mil euros. Claro, esto está genial. De ahí sale un sueldo, a ver, sale un sueldo mileurista o, a ver, realmente, hablemos con propiedad, no es un sueldo como tal, porque ahí hay impuestos que pagar y todas estas cosas y los IVAs, pero tenemos que pensar que es un podcast que hacemos semanal. Bueno, ahora ya tres a la semana, ¿no? Tres episodios a la semana con todo lo extra, pero que no es nuestra principal ocupación, como puede ser en este caso, yo, boluda.com o en el caso de Alex, copiamaus.com, sino que es como un extra. Eh, pues está genial. Imaginaros si una persona se dedica, vamos, como una jornada laboral solamente a esto. Estoy seguro que puede sacar un sueldo. En cambio, claro, en afiliados va a ser un poco más difícil. Pero, tenemos la otra posibilidad dentro del mundillo de la publicidad, que es el tema de los sponsors. Y esto también lo hacemos en Así lo Hacemos y en Wordpress Radio. Por ejemplo, en Wordpress Radio tenemos un sponsor que es anual. Es decir, que nosotros pactamos un precio para que sea el sponsor oficial de ese año. Ya está. Es más fácil, porque, claro, solamente tienes que cerrar un acuerdo y hasta dices, pues venga, ya lo tengo cerrado, ya lo tengo que buscar más, pero no es tan monetizable como en el caso de Así lo Hacemos. ¿Cómo lo hacemos en Así lo Hacemos? Lo hacemos a través de podcast semanal, que se contrata de forma puntual y el precio es el número del episodio. Es decir, ahora que vamos por el ciento y pico, pues si alguien quiere ser patrocinador oficial de un episodio, no de todo el año, sino de un episodio en concreto, pues paga, si es el episodio pues es 130, pues paga 130 euros y es el patrocinador de ese episodio en concreto. Si alguien quiere comprar varios y dice, no, es que yo quiero pagar el patrocinio de 5, bueno, pues también se puede hacer y ya llegaríamos a un acuerdo en cuanto al precio. Pero esa es la idea. O sea que, como veis, eso ya son unos 400, 500 euros al mes. Pues claro, cuatro o cinco semanas, depende del mes y depende del pico de los ciento y pico euros del episodio. Pues eso, sumado a las consultorías, sumado al premium, claro, de ahí sale el sueldo que estamos buscando. En cambio, en el caso de WordPress Radio, como es un acuerdo anual, pues sale a unos cincuenta y pico euros cada episodio. Claro, no te da ese sueldo porque al fin y al cabo, pues mira, unos tres mil dividido entre doce meses, pues son unos doscientos, son exactamente, mira, doscientos cincuenta euros al mes. De ahí le tenemos que quitar el IVA a los impuestos y tal, y dices, hombre, esto no es un sueldo, ni mucho menos. Claro, comparado con los 500 euros, que es el doble de ir vendiendo los patrocinios de los episodios uno a uno, pues claro, cambia la cosa, pero también hay menos trabajo. El hecho de decir, es que, a ver, en WordPress Radio, además, hay algo, en WordPress Radio, nosotros el dinero lo utilizamos, estos tres mil euros, para patrocinar WordCamps, o sea, que ni nos lo quedamos, de hecho. Era una forma de decir, pues mira, vamos a ayudar a las WordCamps a través de lo del patrocinio, con lo que vimos la posibilidad de decir, hey, en lugar de estar persiguiendo patrocinadores, para cada semana buscamos uno global, anual, que también hay esa posibilidad, y escucha, ya está, y este dinero luego va para patrocinios de las WordCamps, que por otro lado, es un patrocinio del propio podcast, o sea, de WordPress Radio, con lo que tampoco estamos vendiendo ni monetizando nada, porque si dices, bueno, es que luego tengo un producto que vendo, como en el caso, yo que sé, de Asicims, o de Boluda.com, o lo que sea, dices, vale, me encaja, pero en este caso, claro, que es un podcast que es gratis, con lo que tampoco lo monetizamos, simplemente es para contribuir con la comunidad, darlo a conocer, y tal. Pues estos, cinco caminos, recordemos, contenido extra, comunidad, acceso por tiempo, sin publicidad, y con publicidad, que estos dos se combinan. Pues estos son los cinco caminos y subcaminos y ramificaciones que yo he visto que funcionan mejor. Para algunos de vosotros serán mejores unos que otros, pero ahí queda, quería compartirlo con toda la comunidad de podcasters que quizás podrían sacar un extra, porque esto es otra cosa, que igual no queréis un sueldo, a ver, que si sale el sueldo mejor, pero simplemente quizás lo que queréis es un extra, que dices, pues mira, llega cada mes y luego, pues nos tomamos unas copas o nos vamos a cenar los que hacemos el podcast o pagamos el hosting del podcast y cuatro cosillas y ya está, pues escucha, mejor que llegue ese dinero que que no llegue y lo tengas que financiar todo tú de tu bolsillo. O sea que, señores, espero que os haya gustado, espero que haya sido de valor y ya sabéis lo que toca, porque es viernes, os tenéis que sentar y hacer los deberes, 10-15 minutitos, a ver, lo que ha dicho Joan, tomáis notas o si sois suscriptores, ya sabéis que tenéis todo esto y las notas del programa ahí en la escaleta y repasar, a ver, esto lo podría hacer si no, esto lo podría hacer si no, encaja con mi público, encaja con mi contenido, encaja con mi disponibilidad de tiempo, porque esta es otra, dices, es que esto me gustaría mucho pero no tengo tiempo para hacer contenido extra, bueno, pues lo tachamos, pero esto otro del patrocinio sí que lo podría hacer o ambas cosas, aquí cada uno debe valorar su situación y elegir. En fin, señores, pues esto es todo por hoy, o sea que, como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, gracias por suscribiros a Spotify y a los cursos que hacen que todo esto sea sostenible. Señores, sin vosotros, esto no sería lo que es, esto simplemente no sería. En fin, es viernes, o sea que ya sabéis lo que toca, descansar, relajaros, recargar pilas, ¿por qué? Porque volvemos el lunes con más y mejor, porque son vuestras preguntas las protagonistas de la jornada. Hasta entonces, muy buen fin de semana. Gracias. 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 Gracias.